Pérez con papeluche, más pegadito con papeluche, acelera el saco, el cuerpo en el mar, échale al saco. A pegado pelado el cadete, frente, sale el cadete valedores, estos son los de la aguña sequa. Ábrele con papeluche, más pegadito con papeluche, acelera el saco, el cuerpo en el mar, échale al saco. A pegado pelado el cadete, envále al caballo de mi culpa peluche, sacamos el saco. Quedó en el puro susto, vaya, santo Dios Aquí está la jugada de Romero delante Aquí está la jugada de Romero delante Con los dedos de Humberto Reyes Ahí, aquí hicimos un trinco de la pelota de Edno La velocidad impresionante, vamos a ver Es malar, pierdo los dos sabrosos Pierdo los dos sabrosos perruches Vaya manera de trabajarlo Vaya manera de trabajarlo Que suenan guitarras de coracho Todo principio tiene fin Empresa HP